El Polerón Azul y Verde Al pesado Al simpático Al inteligente Al que siempre tenía sueño Al que llamaba al loco Y a muchos otros que forman parte del cuarto año A y B Todos han sido parte del sello de nuestro colegio ¿Y de quienes estamos orgullosos? De haber conocido y de haber ayudado a formar Por siempre serán parte de nuestra historia la imagen de Disney y Marvel En el patio se grabaron sus risas y travesuras En las salas, las etapas de ser jóvenes Convencidos que la vida le pertenece Ustedes saben que hay una mochila que usan todos los años Y si quieres la dejas por otra nueva Pero hay una mochila La mochila del alma La que arrastramos con el corazón Y allí guardamos Alegrías Recuerdos Experiencia Esa mochila debes cuidarla Conservará lo vivido en nuestro colegio Te servirá para elegir lo que sirve Y dejar de lado lo que no sirvió Suerte en lo profesional Pero también en lo humano Para vencer obstáculos Avancen seguros, sin miedo Evocando a Dios para que los guíe Y así conquistar las dificultades Y recuerden que lo pasaron bien Ahora a estudiar Cada etapa se inicia con lo aprendido en la anterior No pierdas la esencia y la base que te dimos en este colegio Que Dios los bendiga Hasta siempre 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 Acá siempre Hasta siempre Hasta siempre Gracias por ver el video.